La necesidad de sostener el empleo, te diría que un desvelo del presidente. Más en la situación, porque el presidente sabe perfectamente, digamos, que los ajustes que hubo que hacer causan mella, digamos, en el bolsillo de los trabajadores. Y además, eso también repercute en las empresas, entonces había que buscarle una salida razonable a las cosas. O sea, vos no podés obligar a las empresas a hacer lo que no se debe hacer, digamos. Entonces, me parece que esto que estaban avanzando con una ley anti-despiro, con doble indemnización, en realidad lo que iba a crear es un efecto contrario a lo que buscamos, digamos. Entonces, el presidente muy atinadamente ha buscado una concertación, digamos, entre el sindicalismo y los empresarios, para en conjunto mantener un... también el Estado, digamos, una cuota de sacrificio para sostener el empleo en los próximos 90 días, que van a ser los más difíciles, hasta que el país vaya encontrando, digamos, el rumbo al que todos aspiramos, que es que la inflación baje, que es para lo que se está trabajando, bajando el gasto público, digamos, y sobre todo los gastos innecesarios y superfluos que tenía el Estado. Y poniendo énfasis en el gasto a donde tiene que ir, que es en los sectores sociales más postergados, en tratar de ayudar e incentivar el empleo y en mejorar, digamos, los sistemas productivos para que esto produzca empleo genuino. Yo creo que ha sido una buena tarea de mucha conversación y que va a dar su fruto. Me parece que eso es mucho más importante que tratar de imponer algo que ustedes saben que las pymes, por ejemplo, que son las que dan mayor cantidad de empleo en el mundo y que tienen entre 3 y 5 trabajadores, son las que dinamican la economía y íbamos a poner una ley que lo que iba a hacer era que ese empleado más que podían tener o dos que podían tomar, lo piensen dos veces. Y además, lo otro que va a ayudar es a ir blanqueando, porque todavía el país tiene mucho nivel alto de empleo en negro y se va a ir blanqueando el trabajo y esto es muy importante. Por un lado porque se hacen los aportes necesarios para después tener las jubilaciones y por otro lado porque eso le da una estabilidad a quien trabaja y una tranquilidad que cuando vuelves a tu casa sabes que podés sostener tu hogar por un tiempo. Había mucha expectativa también con respecto al último aumento que tuvieron los combustibles y creo que también un poco la sociedad esperaba que ya no haya más aumentos. El propio presidente se expresó en este tema. Bueno, bueno, así fue. Había que hacer un ajuste muy fuerte en el tema de los combustibles porque también ahí entramos en una trampa difícil, digamos, porque hay muchas familias que dependen del trabajo del petróleo en el país y hay que sostenerlo porque, bueno, hoy el precio internacional ha bajado mucho, pero el día de mañana aumenta y nosotros que somos país productor deberíamos autoabastecernos. Si bien hoy no rinde como debe, entonces tenemos que hacer un esfuerzo y por ahí estamos pagando un poco más caro, digamos, el combustible, pero para sostener un nivel de empleo, digamos, a un sector que es muy dinámico en la economía cuando se mueve en serie. Pero este ha sido el último aumento, como lo ha dicho el presidente, se va a sostener por mucho tiempo, porque lo que estamos tratando es justamente, vos sabes perfectamente, como todos los argentinos lo sabemos, que el combustible influye, digamos, inmediatamente en todos los costos. Entonces, que esto se mantenga por largo tiempo sin aumento permite que ayudara a controlar la inflación. En cuanto a las pymes, se presentaron proyectos también a nivel local, a nivel nacional, para que se trate de rever la cuestión de la tarifa energética. ¿Qué piensa de esta situación? Bueno, hay un tema que hay que tratarlo con la Nación, porque los sectores productivos, sobre todo nosotros, sectores olivícola o nogaleros, que se tiene que llegar con bombas, tenemos una, tienen una multa, digamos, cuando consumen más de determinada cantidad de kilovatios, y eso hace que el costo pase de 401 pesos el megavatio a casi 802 pesos, es decir, se duplica. Yo me parece que eso es irracional para este sistema productivo, y vamos a tener que buscarle una salida, porque si eso lo logramos, ya logramos una baja importante en el costo de la energía. Por otro lado, bueno, siempre lo he dicho, la empresa de energía de la provincia ha tenido que hacer los ajustes, ha tenido un fuerte aumento también que ha influido en el costo en Catamarca, porque, bueno, tenía un sistema distinto antes con el gobierno nacional, donde no se le pagaba a Camesa, donde tenía un sistema de convergencia y se hacían obras de inversión a cambio de eso, hoy hay que pagarle a Camesa y hay que trabajar para que la empresa no tenga déficit, digamos. Entonces, bueno, también tuvieron que hacer ese ajuste, y bueno, cada uno tiene que asumir los costos de las decisiones que toma política. Por el lado del gobierno nacional, también, digamos, ya se ha hecho un ajuste importante, creo que empezamos a encarrilarnos hacia el segundo semestre, que es a donde nosotros aspiramos a que el país despegue, y además que haya fuertes inversiones, que seguramente las primeras van a ser en obra pública, a largo plazo, para trabajar, para poder también cubrir las asimetrías que tienen nuestras provincias, sobre todo con las zonas centrales, como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires, para poderlas hacer más competitivas.